Gracias, Presidenta, con su permiso, con el permiso de la maestra directiva. Compañeros, compañeros, la razón por la que creo que nos sumamos a esta iniciativa como grupo legislativo tiene que ver con dos temas, uno de salud, que finalmente queda bajo responsabilidad de quien fuma, se sabe de lo nocivo del consumo de tabaco, se sabe de lo letal, también de su consumo acumulado, pero es responsabilidad de quien lo consume, así como el del consumo de cannabis. La diferencia también aquí estriba en esta segunda faceta de la aprobación, que es el desecho de las colillas de cigarro, porque se tardan casi 100 años en biodegradarse las colillas de cigarros, y era una de las, en las limpiezas de playa, en las acciones de limpieza de playa que se llevaron a cabo en Benito Juárez cuando éramos regidores y demás, que también participamos en ellas, de lo que más se recogieran colillas de cigarro, y quienes más en la playa las depositaban eran los turistas, inclusive hubo sugerencias hacia los operadores turísticos que yo reitero ahora mismo que se hagan, de pedirles que no tiren las colillas de cigarro en la playa, porque ellos fuman, tiran su colilla y se van, y ahí queda la colilla, también quedan los vasos de plástico, y también de la gente que visita la playa quedan los desechos, pero en particular el tema es el tabaco, el consumo y las colillas de cigarro, y sí, tardan mucho en biodegradarse, entonces, haciendo un poco de conciencia, quien vaya a la playa entienda que no es un lugar en donde tan fácilmente ningún tipo de desecho que no sea relativo a la misma playa se va a biodegradar, y que incluso pueden llegar a infectarse niños, porque hay niños que están jugando en la playa y sin saber lo que es, se llevan las colillas a la boca, les puede provocar hasta un infarto a los niños, es decir, es un tema que sí requiere de un poco de análisis personal y de conciencia ciudadana para que se lleve a cabo dentro de los límites que cada uno tiene en el derecho de fumar, cada persona que fuma lo hace, y bueno, pues ya para terminar las bachas de mota no dejan ese tipo de desechos, pero tampoco está bien que en la playa estén consumiendo, bueno, por mi parte es cuanto.